Como una primavera Como el silencio que divulgas cuando callas y me miras Haces de inmenso tu amor como el café temprano Donde mojo el pan de cada día Conjugando las estrellas, coronando el firmamento Derritiendo mis palabras con tu voz Como un lenguaje indescifrable que me enseña y me da vida Así es de inmenso tu amor Como una luz que resplandece y me ilumina cada día Conjugando las estrellas, coronando el firmamento Derritiendo mis palabras con tu voz Y tú eres el alba que despierta mi luz El parlamento de mis noches Y tú el violonchero de este adagio en azul Lluvia y verano eres tú El horizonte de mi norte y mi sur Y el calendario de mis besos de tul Lo que poseo y lo que tengo Eres tú Todo en mi vida eres tú Conjugando las estrellas, coronando el firmamento Derritiendo mis palabras con tu voz Y tú eres el alba que despierta mi luz El parlamento de mis noches Y tú el violonchero de este adagio en azul Lluvia y verano eres tú Lluvia y verano eres tú El horizonte de mi norte y mi sur El calendario de mis besos de tul Lo que poseo y lo que tengo Eres tú Todo en mi vida 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 eres tú Y tú Todo en mi vida IFAS Tod en mi vida eres tú Todo en mi vida eres tú Y tú Lo que te抱e L PEAS Scial